Hay espacio en el diablo, pesador, pesador Cuento lo que tú no quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Hay destino hacia los pies y yo saber su edad Y tú, todo pesador Cuento lo que tú no quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Pero que estás perdiendo el tiempo, este año, este año Por lo que tú no quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Hay espacio en el diablo, y yo saber su edad Y tú, todo pesador Cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Cállado, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.